...del huracán Irma. Irma tocó tierra norteamericana esta tarde a las 5, lo hizo por la costa occidental de la Florida, por Naples, y avanza hacia el norte, aquí podemos verlo como ya se interna en tierra por la zona más oriental de la península de la Florida. Ahora, observen ustedes también que se ha debilitado, llegó como categoría 2, los vientos máximos eran de 215 kilómetros por hora, pero fue disminuyendo la velocidad de sus vientos y tocó tierra con 175 kilómetros por hora, es decir, como categoría 2 aquí en Naples. Y la presión también la ha ido subiendo, quiere decir que este huracán, y más ahora que está en tierra, continuará debilitándose, avanzando hacia el norte, y cuando avanza hacia el norte, estas zonas de algunos chubascos, lluvias, que están todavía afectando a las provincias, desde la parte más oriental de Pinar del Río hasta Camagüey, van a ir también poco a poco disminuyendo. También las inundaciones costeras van a ir disminuyendo porque el viento ya disminuyó, el mar se demora todavía en tomar su nivel, pero a partir de ahora van a ir poco a poco también disminuyendo las inundaciones costeras. Y bueno, quiero decirles que estas son informaciones preliminares porque vamos a estar de nuevo en el aire dentro de un momento en la Mesa Redonda y también después en el noticiero de las 8 con más informaciones. Pero bueno, queríamos ya al final de esta revista informativa darles esas últimas informaciones y también decirles que estemos muy contentos de haber podido trabajar para todos ustedes, para todo nuestro pueblo. Este es un trabajo muy colectivo. No solamente están todos los meteorólogos que están allá arriba mirando en las computadoras las últimas informaciones, preparando toda la información. No, está también el equipo de aquí, el equipo técnico del ICRT que ha estado cuatro días con nosotros en estas informaciones especiales. Por lo tanto, es un trabajo muy colectivo junto a los compañeros que están allá en la revista informativa, en los estudios centrales, en los servicios informativos, en la televisión cubana. Y bueno, este colectivo tan grande pues ha trabajado para nuestro pueblo, para mantenerlo informado, para tratar de protegerlo, dándole las últimas informaciones. Por eso pues agradecemos la atención que ustedes le han prestado en todos estos días y bueno, nos despedimos de ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.